Bajo la luna voy cantando Y me acompañan las estrellas Esta locura es por allá Su amor a mí me está embriagando Me siento como un banca Que está a punto de estallar Yo solo la quiero amar Bajo la luna Bajo la luna voy cantando Y todo el cielo se destella Con su dulzura mi doncella Un marco iris va formando Su ternura me acaricia Y me llena de delicia Yo solo la quiero amar Bajo la luna Bajo la luna Te estoy amando Estoy amándote Cada vez mucho más Y esto me sale del alma Tu amor me hace bien Estoy amándote Cada vez mucho más Y arrebataste el corazón Tú me llenas de ilusión Tú me llenas de ilusión Estoy amándote Cada vez mucho más Cada vez mucho más Cada vez mucho más Que felicidad Se armó la luna Se armó la rumba En México Estoy amándote Cada vez mucho más Cada vez mucho más Cada vez mucho más Metiendo en sus labios Y me llenas de ilusión Y me llenas de ilusión Bajo la luna Para mi china Te protegiaron Bajo la luna Amarme con todas tus canas Bajo la luna Que tu caricia Me haga falta Bajo la luna Quiero sentirte mujer Bajo la luna Vente a mí, abrállame Y siénteme Bajo la luna Hagamos lo que dice el corazón Paola luna Entrégate y llame sentir tuyo Paola luna Romántica, seductora, mujer Paola luna Y hasta que se gase, quédame DJ Francis Y Nata Pacheco